Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE CREDITALMENTE y MORALMENTE. Ahora, hay una cosa bien importante. Aquí, al inicio del libro, en el prólogo, tengo algún cuestionamiento que me gustaría compartir con todos ustedes. Algunas palabritas que yo creo que nos pueden resonar a todos, pero más que nada son un examen de autoconciencia. Así que se las voy a leer y me gustaría que pongan mucha atención. Y dentro de cada uno de ustedes, vayan haciéndose ese cuestionamiento brevemente. La primera es, ¿tienes el dominio de tu existencia? ¿Sabes quién eres tú? ¿Conoces tus defectos y virtudes? ¿Has desarrollado el amor propio en tu vida? ¿Estás en paz contigo mismo y con quienes te rodean? ¿Te sientes orgulloso de lo realizado durante tu vida? ¿Disfrutas con tu familia los frutos de tu trabajo? ¿Te consideras feliz y satisfecho? Y la última, ¿te sientes autorealizado con tus logros? En este libro de amor propio podemos encontrar este tipo de cuestionamientos, pero sobre todo, conocer lo que nosotros somos como seres humanos, valorarnos, respetarnos y sobre todo, aprender a ser felices con lo que tenemos. Porque si nosotros no somos felices con lo que tenemos ahora, mucho menos cuando tengamos más lo vamos a hacer. ¿Ok? Recuerde, nosotros valemos más por lo que somos que por lo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!